Quito Hoy nos traen al recuerdo Las más bellas serenatas De tus cantores eternos Hoy orgulloso de tu historia Te encuentras cerca del cielo Hoy celoso guardián guardas De la colonia en secreto Los artistas te plasmaron En sus cuadros con pasión Luz de América tú eres Capital de mi Ecuador Los artistas te plasmaron En sus cuadros con pasión Luz de América tú eres Capital de mi Ecuador Orgulloso de tu historia Te encuentras cerca del cielo Cual celoso guardián guardas De la colonia en secreto Los artistas te plasmaron En sus cuadros con pasión Luz de América tú eres Capital de mi Ecuador Los artistas te plasmaron En sus cuadros con pasión Luz de América tú eres Capital de mi Ecuador Luz de América te llama Eres la cara de Dios Quito paraíso eterno Fuente de mi amor Fuente de mi inspiración Luz de América tú eres Gracias por ver el video Gracias por ver el video Luz de América tú eres